¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bainton, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 25 de Fresh Precure. Mi versión dura lo que ven ahí, se sincronizan conmigo con ese timer o los subtítulos que van a ver acá abajo. Hay versión de esta reacción con anime puesto, está disponible para miembros, tiene acceso a ella siguiendo ese paso a paso. En fin, gente. Bueno, Setsuna finalmente forma parte del grupo y parte de la familia, lo cual fue tierno, si bien me hubiera gustado que le den un poquitito más de tiempo, un capítulo más de tiempo como mucho. Pero supongo que todavía estamos en el proceso de adaptación realmente al cambio de estilo de vida y bando. Por ende, calculo que no van a faltar la o las oportunidades, ¿viste? Pero, no sé, simplemente, veamos. Vamos, sincronícense conmigo, estamos comenzando en 3, 2, 1 y... Oh, mirá, me estaba por mandar una cagada. Ahora sí. Ahora sí, 3, 2, 1 y play. ¿Estamos estudiando o qué estamos haciendo? ¿Estamos estudiando o qué estamos haciendo? Oh, oh... Esta vendría a ser su habitación. Ok. Buena onda. Buena onda armando la habitación, poblándola. ¿Por qué me causó gracia la posición en la que se la vio? En esa toma de costado A Setsuna y a Lavo Yo que Setsuna también me sentiría un poco como que Demasiado amor De la nada Bueno, seguimos con el Con el color rojo, porque why not Tiene que estar siendo difícil el proceso de adaptación No voy a mentir No voy a mentir Ojo, eh Si bien me encanta ver a Setsuna Feliz Finalmente Es como que tengo que adaptarme yo mismo a su cambio de personalidad también Sé que las cosas no cambian de un día para el otro y varias de las expresiones de Setsuna ahora mismo Me Me dicen como diciendo Che, no está yendo esto un poco muy rápido Pero al mismo tiempo tiene que ver con La personalidad de esta familia, ¿no? Que Son rápidos en adaptarse Parecería Pero Yo creo que También por el bien de Setsuna tendrán que ir un poquitito más De a poco No sé O todavía no tenemos cambios en el opening Ok Si puede ir o qué Que los vayamos a tener No sé ¿En qué sentido este versus? Versus ¿En qué plano? Uh, el man está Está enojado ¿Por qué te importa tanto de la nada? Ok ¿Es esa una referencia a Monogatari? ¿Es esa una referencia a Oshino? Oh ¿Es? Es Ok, ok, ok Ok, ok Me gusta Que nos enfrentamos con nuestro Bueno Ok, ok No se lo tomó tan a pecho el perrito Que lo que tenés en la mano también quiere Ok 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 No se lo tomó tan a pecho el perrito Ok 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 Bien ahí Quieres seguir jugando Why not Mejor no saben ¿Qué onda con esta traducción? Del De como la llama Estamos poniéndola Con una responsabilidad que Ok, bueno No le dejas muchas opciones Tampoco, ¿no? En parte sí En parte es algo que tiene que resolver Por sí misma Oh No se había dado cuenta Pagica, boludo Y esto tiene pinta de ser un poco muy... ¿Cómo es la expresión Que estoy buscando en español? Como que todo esto es todavía Demasiado No se había dado cuenta 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 y no es que uno no quiera confiar en ella pero la gran pregunta sería ¿qué pasa si no lo logra resolver por sí misma? ok ¿qué soñamos? y es el tipo de cosa que va a tener que conciliar con sí misma realmente quizás no se puede hacer nada al respecto con lo que ya hizo pero la respuesta sería actuar diferente estamos huyendo técnicamente o es lo que nos gustaría ok me gusta y de esa oscuridad nos despertamos a un mundo con demasiado color a un punto que es ¿cómo decirlo? demasiado brillante ehm pero estrictamente hablando fue no hace mucho ¿no? no no hace mucho así la respuesta ya no hace mucho ... Quería que le preparaste un puto libro Demasiado laburo Ojo, está genial Pero, what the fuck, alto laburo Te mandaste Tiene que haber estado Bastantes horas con eso No sé si soy muy de la aromaterapia Realmente no, pero Así como así salís de la nada Ven, retranqui Este va a ir a por los juegos mentales Me lo veo venir Me lo veo venir Oh, oh, oh Cómo va cambiando Wait El piso Estamos yendo literalmente Por algo así Estamos yendo literalmente Por algo así Hijo de puta Cómo se va a olvidar, Menzi Literalmente fue hace unos días ¿De qué hablás? Podría haberlo hecho Podría haberla hecho Más parecida No No Podría haberlo hecho 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 Ok, esa sonrisa me gusta más Pero Tenemos que enfrentar todavía Ok, ok, las cuatro Finalmente Aunque siento que esta va a ser Que la segunda vez que vimos la transformación De Setsura me gustaría verla completa No voy a mentir Oh gente, que sueño que tengo Son las, que son Cerca de las nueve de la mañana Antes de irme a trabajar Está a otro nivel La de Setsura, discúlpenme Encontrasta con el resto de las chicas Aquí está Más 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 Gracias. Gracias. Me gusta la cantidad de pelo que tiene Cure Passion. Es como que demasiado. No me gusta la voz que le pusieron a esta cosa. Por eso pónganle la misma voz que Ismisma. Ok. Sí. Oh, cambia de forma. Tentáculos no, por favor. Ok. Eso fue raro. ¿Qué necesitamos para derrotarlo entonces? ¿Luz? Son ataques bastante lentos. Menos desde arriba puede atacar de cualquier lado. Porque parecen inconscientes las chicas, Dios mío. Ha. 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 Ven, ¿en serio vas a mandarte así como así? Ok, igualmente claro, no deja de ser un Akewameke común y corriente por ahora. Gracias por ver el video. 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 Muy buen capítulo. Gracias por ver el video. Nos vemos la próxima con más. Chau, chau. 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 Chau.